¿Qué tal amigos de Claro Música? Pues estamos con México, España, España, México, Jennifer Rojo, Alexinte, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy contentos de estar aquí con ustedes, saludando a todo el público de Claro Música, como siempre. A ver, ¿cómo se conocieron? Cuéntame. Pues tenemos un productor en común que es el talentosísimo Armando Ávila, mi compadre. Él me habló maravillas de Jenny. Yo no conocía su trabajo hasta algunos años atrás. Me puse a descubrir su talento. Definitivamente tiene una voz cautivadora, tiene un trabajo increíble. En España es bastante conocida. Y empezó ella de un tiempo para acá ya hacer una labor en América importante. Y pues la primera vez que vino de visita yo di un concierto y se me ocurrió invitarla a cantar Duele el amor, la canción que cantó originalmente con Ana Torroja, pero ahora con Jenny, en vivo. Y lo hizo maravillosamente bien. ¿Recuerdas? Sí, yo que te voy a contar. En ese momento fue una tremenda ilusión, un sueño también que se cumplía, poder compartir el escenario con un grande. Y hoy en día que comparto esta canción, estos momentos, pues estoy bendecida. Hay que disfrutar del single de Nunca digas jamás porque yo lo disfruto como una niña. Y hay una historia detrás de esta canción porque escuché que, bueno, la empezaste a componer, pero no estaba completa. Y Jenny llegó ahí a rematar, ¿no? A terminarla juntos. Me puse el balón y... A rematar. Sí, justamente yo, mi compadre, su productor, me platica que Jenny estaba pretendiendo grabar material nuevo, un disco que está a punto de lanzar. Y se me ocurrió, pues, exponer esta canción a que la escuchara. De hecho, le enseñé varias canciones, varios temas, pero este fue el que más le llamó la atención a Jenny. Y Jenny me dijo, ¿por qué no la cantamos juntos a dueto, no? Y hacemos la complicidad completa. Y yo no tenía terminada la canción, le faltaban algunos versos de letra, qué sé yo, y le pedí a Jenny que me ayudara porque es una extraordinaria compositora, tiene una pluma bellísima y hicimos un trabajo en equipo muy bueno. Nike. Oye, hablando entre compositores, entre ustedes, ¿no? ¿Cómo le hace, es fácil ceder una letra que ya era tuya y de repente entra alguien a ayudarte, a terminar? ¿Es fácil, es difícil? ¿Cómo le hacen? Para mí, fácil, porque me adapto perfectamente a cualquier situación. En este caso, contra más que honor que me dé un espacio, ni que sea de un verso o dos versos, lo que él quiera, que ahí podía estar. Entonces, para mí, súper fácil adaptarme ahora. Yo creo que Alex, no sé, es su idea principal, es la suya, la base es suya. Sí, pero bueno, o sea, yo no soy tanto de hacer colaboraciones de coautorías, no lo he hecho tanto en mi carrera, pero sí lo he hecho bajo ciertos lineamientos y el principal es que yo le tenga este respeto y admiración al otro compositor, ¿no? Como me pasó con Jenny, que su trabajo me fascinó. Entonces, estaba yo seguro que iba a quedar algo lindo, ¿no? Y al final de la historia, pues, también el trabajar en equipo te nutre y aprendes cosas nuevas también de la otra persona, ¿no? Eso. Oye, y no se grabó ni en México ni en España. Se fueron a un estudio icónico en el mundo de la música. Aby Road, ¿cómo fue que llegan a ese estudio? Bueno, un sueño, ¿eh? Pues, de entrada en avión. Bueno, está lejos. Está lejos Aby Road. Ajá. Y es el estudio emblemático donde grabaron los Beatles, todos sus discografías. Bueno, ganan parte de su discografía. Sí, ahí estábamos cumpliendo con, me gusta siempre explicar la parte más bonita de todo eso, porque para mí como artista, es un sueño estar en Aby Road. Claro. Pero más era compartir con mi productor Armando Ávila, que todo el mundo conoce, que hace, recientemente pasó una operación muy fuerte, y era como una misión que sobreviviera a esa operación fuera a Aby Road, que hasta ahora no había grabado con la de éxitos que tiene Armando en su carrera. Me voy a emocionar. No había grabado nunca en Aby Road y que yo como Jennifer Rojo, como mi proyecto, pudiéramos conseguirle ese sueño a él y también por mi parte estar ahí con él y luego con la presencia de Alex, pues todo muy emotivo. O sea, dentro de grabar allí, que es una pasada, me quedo también con la parte más de corazón. Más emotiva. Y siempre hay historias, me imagino, no sé cuántos días estuvieron ahí dentro de ese estudio, comentabas también que aprovecharon para componer más canciones, más letras, pero siempre hay historias que suceden ahí, algo que nos quieran compartir, alguna anécdota. Sí, bueno, de entrada tienen prohibido dentro del estudio que grabes o saques fotos con tu celular. Si te lo ven, te llaman la atención. Entonces, clandestinamente de repente nos grabamos, porque la verdad estás en un lugar donde quieres tener el recuerdo definitivamente. Y fue gracioso porque andábamos ahí escondidas. Pero aprovechamos y fuimos a Liverpool también a conocer los lugares icónicos de las canciones de los Beatles. era una experiencia también emocionante porque tenían máquinas, una máquina de cinta análoga de las antiguas, donde se había grabado Let It Be y estaba ahí en el mismísimo estudio donde estábamos grabando. Entonces, la veía la máquina y decía, no puede ser que ahí cantaron Let It Be y los Beatles, ¿no? Qué emoción estar en ese lugar. Oigan, pero bueno, me supongo. ¿Cuántas canciones compusieron ahí? Hicimos como tres temas. ¿Como tres temas que saldrán? Pues uno de ellos es Nunca digas jamás, que es el que estamos lanzando y que trajimos a presentarlo con ustedes en Claro Música, porque ya están las plataformas, ya lo pueden escuchar por todos lados y está jalando muy bien. Súper bien. Y oigan, ¿y en vivo cuándo van a estar juntos, en España, en México? ¿Faltan cuatro meses para este año todavía? ¿Ya tienen algunos planes? Hay profesión de hacer cosas juntos. Yo ahora regreso que estoy haciendo mi gira en España. Ah, mira. Es que recién me bajo del avión y me subo a un escenario otra vez, gracias a Dios. Volveré aquí a hacer alguna presentación con él. Hay que coordinar la agenda de toda Latinoamérica porque vamos a presentarlo en otros países y también del mismo España. Yo creo que para octubre, para noviembre. Oye, ¿tú no paras? ¿En las presentaciones personales, en los noventas, en los noventas? No, fíjate que ahí estuve un año nada más y me salí. Pero la gira ha seguido y han ido rotando artistas. Para mí fue como cumplir un ciclo, una temporada que estuve, me la pasé increíble, pero hasta ahí, ¿no? O sea, como que no, tenía muchos otros planes que he estado cumpliendo. Y sí, tengo muchas presentaciones de aquí hasta diciembre por toda la República Mexicana. He estado yendo también afuera. De hecho, en diciembre estoy en un festival muy importante en Los Ángeles, en el Dodger Stadium que se llama El Bésame Mucho, con artistas tanto del rock, del pop, como de la música grupera. Ese festival está muy sonado porque creo que es un festival que es la primera vez que va a reunir tanto talento y de todas las décadas, ¿no? Va a haber de todos los años. Va a ser una locura, van a ser tres escenarios, va a ser enorme ese festival y es muy lindo porque todo es como artistas ya muy consolidados, muy consagrados de cada género musical. Y es un honor estar ahí compartiendo con tanta gente importante el 3 de diciembre en Los Ángeles, en California. Eso, perfecto. Pues, oigan, muchísimas gracias por esta entrevista. Ya se puede escuchar su canción, obviamente aquí en Claro Música, ¿verdad? Y esperemos que la otra canción que saldrá antes de que acabe este año o no? La que hicieron en conjunto quizás. No, en realidad compusimos para ver qué hacemos, a ver si la cantamos juntos o se la damos a otro artista que la canta. O sea, el chiste era como trabajar como compositores juntos, ¿no? Ah, eso es importante. Esa era la idea. Bueno, entonces hay dos canciones, hay pendientes que no sabemos con quién va a salir, ¿no? Y más, pensamos sentarnos a hacer más música juntos. O sea, que entonces se acoplaron muy bien. Sí, sí, muy bien. Estamos muy contentos. Súper, súper contentos. Perfecto. Pues, muchísimas gracias a los dos. Pueden mandar un saludo a la gente de Claro Música, por favor. Amigos de Claro Música, yo soy Alex Itek. Yo soy Jennifer Rojo. Les mandamos muchos besos y abrazos. Y nunca digas jamás. Nunca lo digas. Gracias. A ver.